Ahí están los dos. ¿Por qué quieren ir primero? Están cercano, güey. Este mejor. Más cerca. ¿El latifundio, no? Ajá. ¿Usted no va a hacer el luteo? ¿No tiene que quedar arriba y bailar, güey? No, nada más es visitar, güey, dice ahí. Vamos a luteo y ya luego vamos a visitar. Güey, ¿no va a dar más para los otros? ¿Por qué voy a lutear acá, güey? ¿Por qué voy a lutear acá, güey? Viene gente. Dos, tres, un squat. Estoy lejos de ustedes, eh. Me puse a lutear acá, güey. Mejor voy acá. ¿Tenemos que bailar? No, nada más. No, güey. Bueno, aquí me dice que desofíca nada. Ya está, güey. Si no te aparece, baila. No, merda. Exactamente, güey. No, 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 visita. Me rompí las piernas, pero bueno. En su casa vacía. Hay que ir a las manzanas. ¿Qué no había tiroles ahí, o qué pedo? ¿Qué tienes? ¿Quién está ahí en Soto? En... ¿Roscar, eh? Ahí cayó gente, o sí. No estoy en Soto, güey. ¿Un squad, gente? Sí. ¿En Latifundio? Sí, una squad, eh. No, yo no estoy en Latifundio. Yo estoy hasta acá. Hasta acá la mansión. Yo voy por la parte de atrás de la mansión. A ver si no me matan porque no llevo nada. No, de hecho, ya lo utilizaron aquí, güey. No, ya lo utilizaron, güey. Pero así están en la mansión. Madre, güey. Ya lo vi. Están en el bosque, güey. Están en el bosque, están en el bosque. Sí, vienen por mí los putos. 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 Sí, vienen por ti, güey. Voy para allá, entonces. Sí, güey, vienen todos. A ver, aguanta, aguanta ya, güey. No, ya, madre. No, ya, madre. ¿Están todos, güey? 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 ¡Esperale, Javi! ¡Dale! El vato tiene 150 de daño, ¿eh? A menos que ya se haya curado. ¡Dale, verga, güey! ¡Dale! Ay, puta madre Tu material Más arriba Muerto No, mames Tenía esas cohetes Ya ni cae ni en el pinche postre de Waysay No sé, por eso primero hubieran ido, güey, ya que nos mataran No sé, por eso, por eso, por eso, por eso It's eating, it's eating, agua Tienen que ir a través de ahí el postre o... Por aquí hay otro postre Por aquí hay otro postre y por acá está la estrellita esa de... Búsqueda de tres, este... Aceptamientos de espíritu Hasta que van en el aire, chiquen, ¿dónde está bien el postre, güey? Porque no me acuerdo qué montaña es, güey... Ok Ah, está calado No me mordiste, entarde Está por acá, güey Ahí está, mira, ahí justamente donde marqué, güey Va Vamos para allá En el submarino? Ah, no, acá, acá la otra azul, la otra amarilla, la color chorrito Ah, no mames, ya me alejé, güey Bueno, ahí hay una avioneta ahí, güey A ver si puedo pasar nada más al lado y ya Ah, huevos, sí me la contaron si pasé al lado Ya me voy de mi avión Ya me voy de mi avión Ya me voy de mi avión No, 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 acá La tiné No mames, ese güey le di con el pinche la magnum y le bajé 150 de un disparo y no se emburrió, güey Sí vi, güey 150 cuando saltó, güey, a la verga Y qué tengo que hacer donde veo los esquizos, qué pedo Nada más, hay una estrella oculta, güey Es la estrella oculta Está entre los esquizos Pero no han terminado la semana, o sea, dice, busca entre tres asentamientos de esquizos Está raro esto Es que luego hay misiones de busca entre un cartel, busca entre un puente, busca entre esto Bueno, ya vi los esquizos, pero no sé qué más voy a encontrar Es una estrella, güey No me apareció ¿Dónde estás? O sea, acá, ¿dónde tú marcaste? ¿Dónde tú marcaste? ¿Dónde tú marcaste? Una cabaña, güey Ah, es que yo no marqué ahí, güey Esa cabaña Aquí, mira, está por acá, güey Está por acá, güey Ahí voy a ir Entre esos tres, este... Arbolitos, güey Arbolitos Aquí dejo un minichamito En este hangar Arriba, en las escaleras ¿Sabes qué? Olvídalo, no lo voy a llevar Aquí hay más minichamitos, güey ¿Qué le encontraste, Rostro? No, sí, no, apenas fui a ir Encontré un escargo Aquí hay un escudo de 50, cualquiera Yo ya tengo aquí En el último hangar En el último hangar En el último hangar ¿Me lo quieren, entonces? Yo soy muy alejado, lo quería, pero no soy muy alejadísimo ¿Quién está conmigo aquí? Eh, el poncho, ¿no? Oh, shit ¿No me lo quieres, poncho? Unico tres chamitos acá Si vienen por acá, es un minichamito Estoy llevando vendas Hasta allá están los esos que dices, ¿sí? ¿Dónde está tu marca? En la estrella punta, sí Aguanta Aguanta, voy contigo ¿Caido, gente? A ver, espérame Pero no sé exactamente ¿Estás arriba o estás abajo? Acá abajo, güey Ahí donde marqué, Rockstar ¿Dónde estás? ¿Estás ahí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no sé ver Estoy luteando, aguanta Es que este, falta este Material, güey ¿Aquí está? ¿Aquí, güey? ¿Dónde estabas? No mames, güey Con razón no pude avanzar, güey Eras invisible, güey No mames Aquí hay una Scar mordada ¿Quién la quiere? Aquí hay una Scar mordada ¿Quién la quiere? ¡Oquí! Voy para allá, voy para allá Pues en esta casa Ahí la dejo Ahí la voy ¿Ya ganaste la tirolesa, tú, Lou? No, ¿aquí es? ¿En el submarino? No, güey No está mi marca, güey Ve dónde está mi marca No Oye, oye 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 ¿Dónde está, güey? ¿Dónde está? ¿De qué hablas tú? Oye, entre esos árboles, güey ¿De qué hablas? ¿Dónde está la Scar mordada? ¿Eh? ¿Dónde está la Scar mordada? En la casa que está acá ¿De qué? Apuntando, güey Es que no se escucha, güey ¿Dónde? Yo estoy ahí un escudo de 50 Acá, me estoy disparando ahí ¿Cómo lo llevo? Estoy disparando ahí ¿Dónde, güey? ¿Encontraste el lago? ¿Encontraste el lago? No, no Es que no se escucha bien Están... Un... Sus audios nos parecen que están comiendo chetos, güey ¿Los míos? No... ¿Los de estos? No sé, ¿quién es? Alguien, ahí está Es poncho, güey Está por acá, güey ¿Cuántas, güey? ¿Cuántas, güey? ¿Cuántas, güey? Acá arriba, vuelvo del escudo de 50 ¿Cómo te mueves, hijo de mí? ¿Dónde está mi marca? ¿Dónde está mi marca? Puta madre De ahí tu marca, güey Mira Algo legendario Dieron sorbete, güey ¿Es ahí, güey, o qué? ¿Es ahí, güey, o qué? Ahí, güey, o qué? ¿Dónde es tú, idiota? Deja, busco mi marca, no No, no está mi marca, güey ¿Era por donde estaba mi avión? Creo que no estaba, güey Aquí ya luteé y nada, güey A ver, ¿cuándo están los de esquí? ¿Cuánto yo? Ah, lo veo que estoy bien lejos ¿No es aquí, entonces? No, aguanta, es que yo me desvino y mi marca, güey Molestito Hubo una escopeta azul ¿Qué haces? ¿Fue por mi avión? No sé de dónde la dejé Tiene que estar por acá, güey Tiene que estar por acá, güey Tiene que estar por acá, güey Estamos en zona, eh Así que hay tiempo todavía Ya hay tiempo todavía ¿Aquí? ¿Aquí no está? ¿Lobo? No sé, apenas voy para allá ¿Estás? ¿Estás? ¿No? No, no lo ves por acá ¿No? No, no lo ves por acá No lo veo, güey No lo veo, güey No lo veo Es que es aquí, yo le... Este es un asentamiento de esquí Este es otro Este es otro Este es otro Aquí hay otro Tiene que estar por acá, güey Tiene que estar por acá, güey Pero ese tesoro oculto, nada más es para los que ya completaron los desafíos, ¿no? No, no, no es para cuando colpita la semana No, güey Ahí dice, busquen de tres asentamientos de esquí, güey Es una misión De esquís Entre tres, ok Entre tres, ok Entonces debe, si no me equivoco Debe estar como por acá En esta mierda roja, si es que no me equivoco ¿Tú ya la agarraste? Sí, la agarraste Ya, güey Entonces, ¿cómo no te acuerdas? Sí, güey Por ahí, el lobo, ahí por donde vas, ahí No, güey, no hay nada Acá, ahí va Ah, sí, aquí está, güey Ahí, güey, qué pedo con este cabrón No, hasta acá Quédate, lobo, no te muevas Ah, sí, te di Imagínate, ahí arriba ¿No la vas a agarrar, roja? ¿De qué? ¿Dónde estabas? ¿Aquí? ¿La estrella? Ah, ya, ya la agarré No me había encontrado, güey A ver ¿Tu ponchito ya la tienes? Ya está, ya está, ya está ¿Qué es lo que pasa? Ahí está Pues vámonos, ¿no? La zona ahí viene Aquí está mi avión Ah, cierto Ah, cierto, aún no sé El avión, se me vio el video, güey ¿Qué es lo que está allá arriba? ¿Qué pedo? ¿Dónde estaban las casas? No mames, qué pedo contigo Ya te dije que estaba en esta casa Donde disparé, mira Aquí, aquí, güey No mames, es que no mames No mames, es que no No mames, cabrón, güey Ya disparé ¿Dónde estoy disparando, chica? ¿Dónde estoy disparando, güey? Chica, 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 chica Puta madre Órale, negro Órale, viene la zona Ahí voy, negro Ahí, chica, yo no me acuerdo, güey Ahí se quedan ellos Yo me voy Hay unos chambitos abajo, güey ¿Dije un chambito? ¿Ya lo agarraron? ¿Está acá abajo? ¿Está apuntando esta casita enfrente? ¿Tú, Elvis? ¿Quién lleva a los chambitos? Ahí está, ahí está, Drago Ahí está, ahí está Córrele, Poncho Ya préndelo, ya préndelo, ya préndelo Prende el motor, calientalo, güey Avión al frente Ahí baja, deja de agarrar otro avión Ahí hay un huerto con la tirolesa, güey Avás, acá abajo, acá abajo, acá abajo Avás atrás Llevan atrás de nosotros, güey También tocado, güey También tocado Muerto Dejó otro Skar, güey Si alguien quiere el Skar, aquí dejó un Skar, güey Tanto como hoy como los que van manejando Me encaran los putitos Aquí hay un Skar, güey, que lo quiera, güey Aquí hay un Skar, güey Dejó minis igual, acá Están fuera de zona, eh Si, ya voy, ya voy a agarrar la tirolesa Agarrar la tirolesa, güey Ya, ya, me metí en la zona, güey ¿De dónde nos metieron? Ah, ya lo vi Ya, 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 ya Ya, tirate Javi, voy por ti, eh ¿Qué sube? ¿Qué sube? No tengo el Sniper, así que No puedo hacer el tonal Ah, ya ¿Qué sube, Javi? A esto voy, qué sube, cabrón, aguanta, estoy aquí Vete, vámonos, vámonos Sobre El pato venía de por S.O., más o menos, eh Eh, tengo, este Sí Estas armas y misiles, güey, pero me Ya vi, ya vi de dónde viene Un, un veto ahí, que viene, güey Son dos ¿Qué nada? En S195 S195, güey Ahí hay dos gentes ahí Sí, güey, son los que recicaron del aire, güey Ya me dispararon Sí, van en globos, güey Oh, oh, alguien también me está disparando Sí, güey Sí, güey, los de S, güey Bueno, me dispararon, esos tienen Sniper Sí, no, no, en avión Poncho Hay otro en avión, hay otro en avión Hay otro en avión, poncho, poncho S195, güey S195 Estoy dándole, estoy dándole Estoy dándole No, los cuatro, güey Los cuatro bajaron aquí Sí, no, los cuatro Dale, dale, dale Dale, dale, dale ¿Hay quien? Ahí está abajo, está abajo, está abajo Lobo, estoy aquí tirado, si cualquiera Espérame, espérame ¿Qué puso de atrás, güey? Yo la puse, yo la puse, güey, yo la puse No mames Sí, güey, cayó uno en la trampa, güey, creo Buena, güey ¿Cuánto es el otro? No sé, güey No sé, güey Sí, conmigo Buena Ya, se fue la verga No te mienes, pero yo la quiero Aquí hay otro Scar, güey Aquí hay otro Scar, güey ¿Quién tiene botiquín? ¿Quién tiene botiquín? ¿Quién tiene botiquín? No, aquí no hay botiquín Ven, ya tengo un servete, güey Tengo un botiquín, tengo un botiquín ¿Quién le hace falta? ¿Quién le falta el escudo? ¿Quién le falta el escudo? ¿Quién quiere el escudo? Yo tengo un escudo de sobra Yo quiero Ten ¿De cincuenta? Sí, güey De cincuenta Aquí hay otro escudo de cincuenta, güey Ten, aquí dejo uno de... Putos, esos eran mis chamitos Ten, aquí yo dejo... Ah, bueno Ten, sí Ya agarro uno, ya agarro uno Bueno, me llevo ese No No, no No, no No, no Hay tantas armas que ya no sabemos ni cuáles agarrar, güey Hay que más ir, aquí hay una escar, güey Ya tengo una Una escar vegetaria Ya tengo escar, güey Ya tengo escar, güey Aguas, están disparando, están disparando No Desde N30 Sí, ya los vi, ya los vi Aquí hay más chamitos, güey Yo llevo vendas, güey Ciento diez, llevo a uno Pinche puto, a ver, a ver, a ver otra vez N60 Ya los vi Hay que movernos, güey Sí, 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 sí ¿Ahora qué pedo? Oh, oh, güey, no, güey No te quedes parado, güey No me quedé parado, güey Sí, ahí viene la puta zona, güey ¿Alguien tiene trampolín? Sí No No, güey Pónganlo ya, güey, pónganlo ya No, güey, no tengo Vamos, lo vamos a poner si no tenemos, güey Ah, escuché que sí No, güey Yo ya me voy Tengo vendas yo, güey, pero... No, no va a dar tiempo, güey, por la zona Sí, 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 sí No, ya está bagueando, güey No, ya está bagueando, güey Lleva yo Sí, güey, a la verga, güey Fíjate, la parita, escuché, está bien cortado, güey La madre, se pasan de madres Está andando a la madre el otro escuadrón, güey Está andando a la madre el otro Yo tengo fogata, güey Voy para allá, sí Sí Aquí tengo botiquines, ¿quieres botiquines? No, no, dame, queda uno Vámonos Ah, bueno ¿Ya lo ocupaste? Me llevo este chambito Dame, chambito Cuántos llevas, dame dos Llevo trece Ah, pues déjame unos cuatro No mames, que no le doy ni un tiro No le doy ni un tiro Creo que son los últimos, güey Son los últimos, son los últimos, güey Son los últimos, güey Son los últimos tres Hay que mover yo, güey, a la zona Para que cuando estos, güey, se descubran, güey Les empiezo yo a disparar, güey Es que véngase, güey Sí, güey, quiero ir a la zona, güey ¿Llevas misiles, Sig? Llevas misiles, dámelos ¿Quién tiene? ¿Balas a acercar? Tíralos, ahí tíralos Ahí tíralos Yo tengo balas, güey, ven Me van a acercar a alguien que me suelta Eh, aquí te las dejo, güey Aquí, mira, aquí te las dejé ¿Dónde están, Javi? Sí, ahí están, ahí están Ya están bajando Están por mí Están conmigo, güey Eh, nene, nene, nene Eh, Ponchito, ¿Tres balas de cohetes? ¿Con este? Sí, güey Sí, güey Polas, atrás de mí, güey Ah, ok Cada uno lleva 110 Qué pendejo, güey ¿Cuántos? Pusieron este... Sígueles con esa madre, güey Si no, nos van a dar la madre Con torretas, con torretas Yo también tengo torretas, güey Dame los misiles, dame los misiles Perdón, 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 perdón Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón, perdón Ya no tengo misiles Más cerca, más cerca, güey Más cerca, más cerca No me voy a matar este cabrón No me voy a matar este cabrón De un 60 muerto a huevo el ultimo me lo cogí porque te hacen sin quito que buena ve asi como lo mataste tu y lo maté al otro si ve